¡Suscríbete al canal! Y jalapeños Nomás que aquí donde la Camilita Se los voy a sacar Porque le vamos a poner jalapeños ¿Quieres decir? ¿Vas a decir que yo cocino rico? ¿Si o no? Que a mi sobrina no miente Los espaguetis Es que a mi siempre me gusta ponerle Este pollo Y los hago con crema Sazón completo Le pongo quesillo Y a esto También le vamos a poner quesillo Bien rico Quesillo A mi me gusta la comida de mamá Por lo que le quitara el cascaron El cascaron El cascaroncito es mas rico Como para estar chupando Y hay buen de tonto recordar Nunca pago Dice que esa canción Que me pongan Dice para el video Donde se me cayó el café Es que el ya lo quitó la mano Como yo le empujo Y lo puso en la menoría Y con la mano Y con la mano le pegó Lo re empujas Pero al menos la olla Si la agarró Pero ya Más sazonador Más sazonador Mi gente Y Vamos a Los de las niñas Los vas a preparar Como así Vaya 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 Lava los platos Yuya Yuya El problema Que ella No se puede bajar Pero Ella esta pidiendo ayuda Ayuya Por favor Dice Vamos a poner unos granitos de Sal Decía un amigo Cocinando al aire libre Casi Si Si Prácticamente Y vieran que de fuerza Porque el viento me entra Por acá Por acá El viento lo balancea Ayuya Ayuda Dice Vamos a dejarlo Que se cocine un poco más Porque Aquí voy a sacar A la La caminita Ay bebé Ay bebé Y ahorita Voy a ir a traer la crema Póngale entonces Pues miren ¿Quieres ver? Mira O esta Titi ¿Dónde está ahorita? Todo 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 Vean pacharias No 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 Te gusta la comida Que hace mamá Mándale un saludito a Pepe Y le va a mandar galletas Hubo Sí Chosa Ajá y choza Mándale un saludito Oya Pepe Dígale Oya Pepe Vaya Y le va a mandar un chuchullo Chuyo Chosa Hubo Yeta Todo Ajá todo Te van a mandar Tollo Ajá todo Ay Chuchita Chuchita Y le vamos a poner lo que es una cebolla también Para que le de el toque Un pecho Un poco Le vamos a poner lo que es la cebollita Cebolla para el carbón Cebolla para el carbón De verdad Lo vamos a partir así En Julieta En Juliana En Julieta Con esto me gusta a mí hacerme unas alitas Tal vez que hay que acabar Barbacoa Pero este campeón Y también que los pingüinos viven Aquí tenemos el café, el azúcar y el consome y los amigos no le respondieron mi amor acá sale un platito suyo, le voy a sacar ya los suyos ah, cuantos sapos y uno más hermano, cuantos quedan? llevo más, no estoy olvidado y también se los gustó para el Pepe, también para Dennis, para Joel, Fabián y la Emily, y la... que discupeaños, Fabián, y ya pues tú le vamos a agregar los alopeños, pero también no me puedo... ay, saludos para la... le vamos a agregar aquí lo que es la cebolla y le vamos a agregar lo que es... ay, las cremitas, ay, las cremitas, qué rico un poquito de pecho un poquito de pecho voy a guardarme esto, mamá, con sabor a naranja y ya va a estar, Dios mío ¿y qué es eso? este es volado de soya, no es como su nombre, para hacer soya le tengo lo que es los frijolitos, le estoy cociendo frijoles para acompañar aquí le vamos a poner un poquito de agua para... si, que se haga... si, miren qué rico hasta que nada el jalapeño no pica, hasta dulce no pican nada no, picante, picante tal vez... no, medio se siente le va a dejar un medio toquecito, porque como que están verdes, ¿verdad? no está aquí en esa zona mira, nene esto es muy viejito, como que hubiera una máscara que te asuste, mira como que fuera de Halloween ajá, de Halloween vos decís que no pica, Jeremia, eso que no ha hervido y pica ¿ya se siente? ya están dormidos pero le voy a calentar tortillas, mi amor porque si no, usted no come al rato va a andar ahí, que quiere y que quiere así que saluditos y bendiciones ahí para todos los amigos que nos están viendo se les quiere mucho y como siempre, hoy dominguito, aquí con las pilas al 100 nosotros, mire, llevándoles videos fresquesitos del día gracias por verlos, gracias por siempre apoyarlos ahorita va el quesillo ahorita va el mentado quesillo ¿qué querés, mamá? ¿vás? 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 pártele un pedajito a las hipotas que hace queso solo, así me lo como yo también ese queso, ese queso yo sí me lo como y aquí le vamos a dejar un poquito a la Arielita porque a ella le gusta comprar tortillas de la tortilla que es para hacer este miren pues ahí se le va a derretir el queso y va a quedar ahí sí con recetillas ahí vayan, así casualito aquí que le vienen a la mente a uno me gusta ponerle lo que tenga pues y eso siempre pues yo tengo esa costumbre que cuando tengo pues mis centavos así como personas que siempre este le mandan esa bendición a uno a mí me gusta comprar así mis cositas y tenerlas en la refri porque por cualquier cosita pues yo le hago a las niñas por ejemplo el quesillo me gusta bastante tenerlo porque cualquier cosita pues yo le hago a las niñas y para nosotros también verdad pero más que todo mi objetivo siempre son las niñas que las niñas pues tengan las cosas ya van a estar las tortillas ya van a estar las tortillas ya van a estar las tortillas más que eso querés te hago una tortillita con queso si vayan de atrás y me lo mejor porfa si el queso no tú lo gustas vayan miren 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 y están bien grandes algún día cuando venga le vamos a cortar algunos cuando vinieron una vez con la amiga anda la primera vez o segunda vez no me acuerdo pero cortaron con sus propias manos unas más grandes no sabía quién era la amiga du cuando la primera vez vino y la conocimos oh si aquí estuvo sentada la amiga du con nosotros ajá bien sentadita y le cocimos café y bien mmm cafecito dijo aquel miren 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 aquí ya los camarones miren ya estuvieron ya la cebolla ya se ya se cocinó dijo si esto ya estuvo nos faltan las tortillitas y aquí tengo las tortillas la de la miel y ya ahorita vamos a calentar tortillas y potas dijo que le vamos a comer bye entonces los vamos a despedir ya y los vemos al próximo vamos a despedir ya y los vemos al próximo